La muerte de la Mar Cuando Gavrot llega con la noticia de la muerte de la Mar los estudiantes se echan a la calle para buscar el apoyo del pueblo Todo por la voluntad de nuestro pueblo y su nación Juntos por la revolución que nos dará la libertad Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es la esperanza de los hombres y la nación Reunirás a nuestra causa, quien será fuerte y capaz En tus sueños tras la barricada son la realidad Ven a la batalla que nos dará la libertad Todo por la voluntad de nuestro pueblo y su nación Juntos por la revolución que nos dará la libertad Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es la esperanza de los hombres y la nación Reunirás a nuestra causa, quien será fuerte y capaz Tus sueños tras la barricada son la realidad La esperanza de los hombres y la nación La esperanza de los hombres y la nación Todo por la voluntad de nuestro pueblo y su nación Juntos por la revolución que nos dará la libertad Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es la esperanza de los hombres y la nación La esperanza de los hombres y la nación La esperanza de los hombres y suscos